El príncipe Andrés amenaza a con arruinar la coronación del rey Carlos III. La relación entre Carlos III y su hermano Andrés no podría estar peor, pues ahora que el monarca lo ha echado de Windsor, él se niega a irse y su actitud podría provocarle serios problemas a la familia real, sobre todo ahora que la coronación está muy cerca. El príncipe Andrés podría poner en peligro la coronación del rey Carlos. De San, informó que el príncipe Andrés no está dispuesto a abandonar la propiedad que actualmente habita en Windsor, y un experto real ha dicho al rotativo que su comportamiento egoísta podría amenazar la coronación del rey Carlos. Carlos III obliga al príncipe Andrés a mudarse. El duque de York les ha dicho a sus amigos que no podrá pagar el mantenimiento de su mansión en Windsor, porque su hermano mayor ha reducido drásticamente su pensión. Pues él es uno de varios miembros de la realeza cuyos costos de funcionamiento se reducirán ahora que Carlos está a cargo del dinero tras la muerte de la reina Isabel II. Norman Baker, un experto en finanzas reales, también dijo al Mail Online, que, era momento de que Andrés comenzara a vivir dentro de sus posibilidades en lugar de esperar que otras personas subsidien su lujoso estilo de vida. Si no puede pagar el alquiler comercial de la propiedad con su propio dinero, debe ser desalojado y reubicado en un lugar mucho más pequeño. Él piensa que puede descaradamente salir de la mala situación que él mismo creó. Al lanzar amenazas, pero está jugando con fuego, añadió. La mejor solución del rey es obligar a Andrés a abandonar la gran casa, aceptar un alojamiento mucho más modesto y persuadirlo de que su intento de rehabilitación no tiene sentido y, al final, será autodestructivo. No sólo para él, sino también para sus dos hijas, concluyó.